En mis manos, esta tarde a quien pongamos que habla de Madrid, lo ven? Belle de Jure, es lo único que pone, es el nombre del grupo, es también el nombre del disco. Ustedes no pueden tenerlo todavía, esto es un privilegio, pero lo pueden tener a partir del próximo lunes, que es cuando se pone a la venta. ¿Y qué es Belle de Jure? Pues lo vamos a comprobar justo a continuación, porque están aquí conmigo Alex de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acompañado de Irene Gara, ¿cómo estás Irene? Muy buenas tardes. Bueno, Belle de Jure, como yo decía al principio, es el nuevo proyecto musical de Alex de la Nuez. Y me imagino que a Alex de la Nuez le conocen todos ustedes, y más o menos han seguido la trayectoria musical de este país en los últimos, no sé, 20, 30 años. ¿Qué es Belle de Jure, Alex? Pues es la consecuencia de muchos años de trabajo y de búsqueda, y bueno, todo ese tiempo que he estado componiendo y creando un estilo, se materializó cuando conocí a Irene, que es la voz ideal para este tipo de música. Fundamentalmente yo buscaba a una buena cantante y tuve la enorme suerte de encontrar además una bellísima persona, porque es muy maja. ¿Ah, sí? Yo busqué suerte, ¿no? Si es guapa, la pobre, pues no mucho. O sea, que lo tiene todo además, ¿no? Entonces, Irene. Pero vamos a ver, o sea, resulta que tú tenías en la cabeza este proyecto, pero hasta que no conoces a Irene no se concreta, de verdad, en lo que ahora es Belle de Jure. Sí, es que realmente yo probaba a muchas cantantes y había muchos problemas, a lo mejor incluso no dando demasiado la talla me ponía un montón de problemas, y bueno, pues se juntó el hambre con las ganas de comer. Ella vino a probar suerte de Madrid, nos presentó a una persona por pura casualidad, porque ella es muy cabezota y se iba a todas las productoras. Yo es que soy de Barcelona y vine justamente a Madrid, pues a buscarme la vidilla, como todas, de cantante, de presentadora, pues sí, periodista también, entonces, bueno, pues iba en... O sea, tú eres de las que llamas a todas las puertas. No, no, yo llamo a las puertas de la música y del periodismo, o sea, parece que son muchas, pero en realidad son pocas. Sí, sí, pero insistes, insistes, insistes. Justamente, yo creo que es la única vez en mi vida que he llamado dos veces a la misma puerta, porque yo soy muy, como ya dice él, muy cabezota y al final... Pero a esa productora llamé dos veces, y fue la segunda vez justamente cuando esa persona nos puso en contacto. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Y a partir de ahí, pues un café, un café con Alex, para hablar un poquito del proyecto que tenía en mente, y así empezó todo y ha ido rapidísimo. O sea, que conectasteis inmediatamente. Sí, inmediatamente, la verdad es que es eso, o sea, una gran cantante. Y además no solo, sino que también ella aporta, es muy, es muy, como se dice, cuida mucho los detalles, entonces es muy exigente a nivel técnico musical y todo eso, entonces pues me ha ayudado mucho. Muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Pero este es un disco muy especial, en el sentido de que, bueno, no sé, es que empezar a describirle a los oyentes antes de que lo escuchen realmente a qué suena, pues tampoco parece buena idea. Pero lo que sí es verdad es que no suena a nada parecido a lo que ningún club español esté haciendo en este momento. Esto es así, ¿no? Sí, pero es una música que bajo mi punto de vista es bastante comercial. Es funky, es ringman blues, es... Bueno, es que hoy es en las discotecas, se puede seguir oyendo, sí. ¿Cantado en inglés todavía hay que decir, no? Eso porque ese tipo de música tiene que sonar en inglés. Si lo haces en español, pues... Queda raro, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Pues pues es un tipo de música. Porque no es su origen en realidad, ¿no? Entonces yo creo... ¿Cómo cantar flamenco en otro idioma que no sea el español? Entonces, pues este... Si en algún momento, pues esto tiene un éxito tal que dices, bueno, es que queremos llegar más a la gente, pues no vamos a tener ningún inconveniente en hacer versiones, pero... O sea, que decir a traducirlo. Pero en principio es que suena bien así. Irene, y tú también tenías un poco esa idea en la cabeza. Ya sé que fue un encuentro muy producido como vemos, pero también te apetecía hacer este tipo de música, que, como decimos, no es muy usual en España. ¿Tú cómo lo veías eso? Yo, desde luego, la música que él escucha y que yo escucho se parecen bastante. Yo soy más joven que él. Entonces... Un poquito. No, mucho. Un poquito, nada más. Y, bueno, yo creo que se han juntado estas dos corrientes y al final... Ahora, mi padre, pues escuchaba Rewire, escuchaba los grupos que tú escuchas. O sea, con lo cual lo he vivido. ¿Cómo soy de cara de tu padre? Lo de la mujer que tu padre ha estado muy bien. Que no estoy súper oscite. Y música negra he escuchado siempre. Porque las grandes vocalistas, pues al final, son negras o blancas, pero con voz de negra. O sea, son unas voces muy potentes. Sí, en realidad, si tú miras... Sí, me he fijado en esa corriente. Los programas de casting de cantantes, ¿no? Los operaciones tributo y todo eso, pues en realidad es el tipo de música que sueña con hacer. Sí, pero fíjate tú, ya que has sacado el tema, luego esas cantantes, pongamos por caso Rosa, ¿no? Que efectivamente podrían tener ese registro, a la hora de hacerles un disco, hay problemas, ¿no? Sí, pero ahí, vamos a ver, hay que respetar los criterios de los productores, de las compañías de discos y hay que respetarlos. Pero yo no les hago ni caso, por eso me lo autodidito. Y por eso... Porque si tuviera que estar pendiente... Es que es un absurdo, siempre están pendientes, es que esto va a funcionar, esto no va a funcionar. ¿Qué más da? Nunca sabes, de repente funciona... ¿Cómo ha estado en la música, además? ¿Cómo ha estado siempre? Todos los éxitos siempre han sido una sorpresa. Uy, pues nadie se podía imaginar. ¿Entiendes? O sea, desde Mecano... Mecano yo sacaron... Hoy no me puedo levantar y durante tres meses no pasó absolutamente nada. Y lo metieron en el cajón y se olvidaron. Y de repente empezó a funcionar solo. La música buena acaba funcionando, sí. Claro, lógicamente sí tiene el mismo apoyo, porque si no sabes que existe... Que suene en algún sitio, por lo menos, claro, para que la gente... Claro, tiene que sonar un poco. Ahora tenemos más facilidades para que suene. Al menos... ¿Te refieres a internet? A las redes, sí. A las redes sociales. Es que antes ni eso. Pero todos nos estamos tocando. O sea, tú cuando decías, y después de... Cuando dijiste, después de conoceros y tal, pues lo que hicimos inmediatamente fue montar una banda y tocar. Sí, sí. Hemos hecho una gira por todo lo ancho y largo de Madrid. La Madrid Tour... Y estáis tocando y tocando. Cuando de tocar, tenéis concierto pasado mañana, ¿no? Este día 12, viernes, en la Sala Tabú, en San Vicente Ferrer, en Madrasaña. A las 10 de la noche. 10 de la noche. Va a haber fiesta, porque va a haber otro grupo también, un poco de soul. Y un de jockey, tal y cual, y sorpresitas. ¿Por qué? ¿Qué banda lleváis, Silvia? Uf. De todo, ¿no? Somos nueve en el cielo. Somos muchos. Trompeta, o sea, hay viento... Una trompeta, un saxo y luego dos coristas. Bajo, teclas, coristas. ¿Cómo se siente una cantando con una orquesta así, con una banda así? Pues muy apoyada, para empezar, porque si tuviera que salir sola me muero, vamos, soy muy vergonzosa, entonces necesito que estén conmigo y que haya allí una emollición de buenas energías. Es un lujo, ¿no? Yo tengo una mala leche. Uy, ya hemos tenido hoy un caer en el ensayo. Hoy en el ensayo, antes de venir aquí. Claro, si es que si no se ponen las piedras, pues imagínate. Bueno, es el de Jure. El disco, no sé, esperemos que se venda, ya sabemos lo que estábamos comentando, se venderá o no se venderá. Lo importante es que se escuche mucho, pero si ustedes lo quieren se pone a la venta el próximo lunes, y en cualquier caso, dentro de dos días, ese concierto en la Sala Tabú. Gracias a los dos por acompañarnos. A Irene Gara, también a Alex de la Nuez. Hasta siempre. Gracias. Seguimos adelante, porque ayer aquí en Popular Televisión pudieron ver la retransmisión en directo de los premios Príncipe de Viana. Allí estuvo, por supuesto, nuestra compañera Laura.